Bienvenidos a una entrega más de su canal, yo soy DaddyTVHD, así que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te mantengas informado. Bien mi gente, el hombre lo hace de nuevo. Yo creo que es el primer dominicano en grabar contigo. Dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, la cual dice, yo soy el orgullo de todo un país. El ejemplo a seguir, el mejor, dice, con los artistas que tú sueñas son fanáticos míos. El rey de República Dominicana. Bueno, el hombre está duro, duro, duro. Bueno mi gente, aprovechando ahí mismo, parece como que el Alfa decide cambiar de residencia. Sabíamos que estaba viviendo en un lado de Miami, pero al parecer como que él decide mudarse. Dice que el Alfa habría escogido la ciudad de Miami para establecerse junto en su familia. De acuerdo con una publicación del medio Mask VIP, Emanuel Herrera, nombre de pila del ponente urbano, habría decidido cambiar de residencia gracias a las sugerencias y recomendaciones de su compañero y colegas puertorriqueños, quienes consideran a la denominada ciudad del sol como una plataforma para captar sus carreras a aguas internacionales. Pero aunque el artista no ha hecho pública la noticia, se presume que dentro de su comunidad de vecinos están los artistas urbanos Anuel AA y Karol G. Oigan esto. Durante su ascenso en la música, el autodenominado El Jefe ha tenido éxitos musicales en colaboración con exponentes boricua de la talla como Bad Bunny, Nicky Young, Yandel, Tito el Bambino, Mike Tower, Sion, Mick Ward, entre otros. Lo que el artista públicamente lo ha calificado como amigos, sus seguidores han calificado la relación que mantiene con su esposa Alba Rosa como una de las más privadas del género urbano dominicano, aunque en ocasión el artista no se priva de compartir con su familia y con sus fanáticos, algunas fotografías jugando con sus hijos, Freddy y Emanuel. Bueno mi gente, ya vemos que el hombre no se detiene, que papá Dios lo siga bendiciendo y que siga en ascenso. Nada mi gente, esto es todo por hoy. Le quería dejar este videíto para no dejarlo así hoy. Hoy, ya ustedes saben, suscríbanse, activan la campanita y compartan. ¡Suscríbete al canal!